Este martes 14 de marzo se realizó de forma virtual la presentación oficial del libro Sanciones, una bola de demolición en una economía global, escrito por Sarah Flounders, quien se lo ha dedicado al padre Miguel de Escoto. Como editores de esta colección de ensayos, queríamos mostrar cómo funciona el crimen de las sanciones económicas. Este libro está organizado como una herramienta para enseñar. Es un libro, pero es una herramienta, parte de una campaña para enseñar lo que es un asesino silencioso, las sanciones económicas. El libro se dedica a la memoria del gran trabajo del padre Miguel de Escoto Brockman, además de Ramsey Clark, dos voces valientes que enfocaron la atención del mundo sobre las sanciones como un crimen contra la humanidad. En la presentación estuvieron el doctor Luis Alfredo Lobato Blanco, vicerector de la UNAM Managua, Jaime Hermida, embajador de Nicaragua ante la ONU, Sofía Clark, docente investigadora de la Casa de la Soberanía y sobrina del padre Miguel de Escoto, y miembro de la Solidaridad con Nicaragua. Y Ramsey Clark y el padre Miguel de Escoto, yo creo que realmente fue siendo canciller que el padre comenzó a darse cuenta de los impactos criminales y silencioso y mortales de las sanciones. Pero también fue la primera guerra del Golfo donde trabajó Ramsey y el padre en la coalición de sectores de la sociedad civil para levantar estas crueles sanciones que se habían puesto aún con el apoyo de Naciones Unidas contra Irak. Y creo que eso fue el despertar profundo del padre, porque eso continuó siendo un lema del trabajo del padre de ahí en adelante. El padre Miguel de Escoto fue ministro de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua desde julio de 1979 hasta abril de 1990. Durante este tiempo que ocupó ese cargo tuvo un papel fundamental en los procesos de paz, encaminados a poner fin a los conflictos armados y internos de Centroamérica en la década de 1980. Todos y todas somos testigos de cómo el desarrollo y el progreso de nuestros pueblos y países es obstaculizado por la pobreza y las distintas crisis actuales en el mundo, como la económica y ambiental. Así mismo como la crisis energética, la inflación y la crisis alimentaria global y los impactos de las sanciones o medidas coercitivas unilaterales que imponen los países imperialistas y neocolonialistas que afectan el desarrollo, el derecho al desarrollo de nuestros pueblos. Como docentes universitarios, tenemos la tarea de inculcar y de trabajar día a día con las nuevas generaciones. En Crónica TN8, Edilson Orozco.